... Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Titulares a continuación. Brasileños se muestran disconformes ante la gestión de Bolsonaro. La economía de Australia entrará en recesión. Y hoy en nuestro expediente económico vamos a abordar este punto. Degradación laboral en Francia. Un gobierno que rescata empresas, caso Renault, pero hasta ahora no ha logrado poner un parate a los despidos. En Brasil los ciudadanos también dicen no puedo respirar. Ante un panorama de recesión económica, quienes menos tienen, peor la pasan. La consultora Gaberal Research comparó a Brasil con un predio en llamas en su último informe para inversionistas. Dijo en este momento es mejor dejar Brasil a los especialistas, los locos, los oportunistas de largo plazo o aquellos que no tienen otras opciones. Lo dice el reporte firmado por el economista Armando Castelar. El FMI prevé una caída del PIB del 5,3% mientras el gobierno de Bolsonaro calcula una caída del 4,7%. Cualquiera de las dos cifras sería la peor desde 1901. La tasa de desempleo en Brasil podría elevarse del 12,2% actual al 18,7% a fin de año, según estimaciones de la Fundación Getulio Vargas. Esa sería la mayor caída desde los años 80, según el boletín macroeconómico de IBRE, FGB. En cuanto a datos de desempleo, ¿cómo está Brasil? Según las estimaciones del gobierno federal, divulgadas el viernes 15 de mayo por Globo, se perderán 3 millones de puestos de trabajo, cifra mayor que la aportada por la última crisis, 2015-2017. Porque ya no podemos tolerar todos los abusos y contratiempos sociales contra la clase trabajadora, los pobres, los negros, los indios, las mujeres, el público LGBT y todas las formas de la opresión del gobierno de Bolsonaro que ha impuesto pérdidas a la clase trabajadora. Necesitamos hacer esto, no más opresión. En las últimas semanas hemos visto manifestaciones nazis y fascistas a favor del gobierno. Y por esta razón hemos decidido salir a la calle con un mínimo de seguridad sanitaria para protestar y afirmar que no aceptamos la situación del país. Otro tema, el impuesto a las grandes fortunas en América Latina podría recaudar entre 0,5 y 1% del PIB regional, lo que equivaldría a un monto de entre 25 y 50 mil millones de dólares. Así lo informó, lo aportó una estimación hecha por CELAC. La región tiene aproximadamente 673 mil contribuyentes en esa categoría llamada millonarios. Hay que destacar que de estos 259 mil residen en Brasil, en ese Brasil tan pobre pidiéndole fin a la impunidad de Bolsonaro. 173 mil de estos millonarios viven en México, 64 mil en Chile con sus peores números en plena pandemia por estos días y 30 mil residen en Argentina. Esta cifra o este número podría contribuir a financiar hasta una séptima parte de las políticas fiscales necesarias para superar la pandemia por COVID-19 y la crisis sanitaria que genera. También en estos días se ve este cuadro de situación. Migrantes de varios países latinoamericanos que residen en Chile protestando frente a sus consulados, exigiendo volver a casa. Más de mil inmigrantes latinoamericanos tienen días pasando frío y necesidades en estos improvisados campamentos afuera de sus consulados en Santiago. Mientras esperan una solución, exigen ayuda de sus gobiernos para regresar a sus países, luego que la pandemia y la crisis económica truncaran sus sueños de prosperidad en Chile. El Banco Central chileno informó el lunes un desplome del 14,1% en el indicador mensual de actividad económica, que representa alrededor de un 90% del PIB, luego de ceder 3,1% en marzo, según cifras revisadas. Ante la falta de horizonte de crecimiento, los ciudadanos se ven duramente afectados al no tener recursos económicos, claman por regresar a la tierra que los vio nacer. Lamentablemente queremos retornar a nuestro país, queremos estar con nuestras familias, sabemos que el virus es un virus mortal que mata, pero a la misma vez también sabemos que el hambre mata y azota en todo el mundo. No nos quedan más recursos económicos y por lo cual la última opción que tuvimos era venir a reclamar. Pero decidimos no movernos de aquí porque si en casi un mes el consulado y el embajador no han dado la cara, ustedes creen que si nos vamos nos van a ayudar, ahí es donde menos van a aparecer, entonces decidimos todos con nuestro grupo quedarnos aquí para hacer presión, a ver si por lo menos así se dignan de dar la cara. En Bolivia ciudades alivian el cierre y las empresas vuelven a abrir. Luego de dos meses, La Paz y El Alto comienzan a flexibilizar las regulaciones. A medida que el transporte público comienza a fluir, se abren más negocios y mercados y las personas pueden regresar al trabajo con muchas restricciones y adaptaciones. Pese a esto, algunos ciudadanos dicen que falta mayor concientización. No estamos listos realmente, falta trabajar en la concientización de las personas. Los policías, militares y otras autoridades municipales hicieron un gran trabajo para que las personas se cuiden, se protejan, respeten los horarios, pero parece que de poco sirvió eso. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, señalaron que se aprobó un decreto que flexibiliza las medidas de la cuarentena y permite reiniciar una serie de actividades que aún no están operando. A su vez, deja ciertas atribuciones a los niveles departamental y municipal, por lo que los gobernadores deberán decidir qué actividades económicas tienen permiso para volver a estar operativas. Lo que sí es una generalidad es que se mantendrá la prohibición de grandes concentraciones de gente para evitar posibles contagios. Es decir, quedan descartadas actividades como ir a un cine o a un museo. Así con temor y todo, uno si tuviera plata no podemos salir a trabajar, pero los que vivimos diario a la fuerza tenemos que exponernos contra esta pandemia y tenemos que salir, no hay de otra. Por otro lado, las ciudades de Santa Cruz y Trinidad, las más golpeadas por la pandemia, han decidido por su parte extender la cuarentena. En La Paz, casi todas las personas que transitan por la calle llevan mascarillas de uso quirúrgico para cumplir el requisito que exige la gobernación, bajo pena de multa. A la vuelta de la pausa vamos a hablar. Australia en recesión. Ya es un anuncio, ya hay decisiones tomadas. Se las contamos al volver. A través de un comunicado, el Banco de Inglaterra advirtió lo siguiente. Los bancos británicos deben prepararse para la posibilidad que el país y la Unión Europea no lleguen a un acuerdo comercial que rija su relación post-Brexit. O sea, una vez que termine este periodo de transición en diciembre, ya los bancos tienen que estar con todas las decisiones tomadas. Bruselas y Londres arrancaron este martes la cuarta ronda de negociación que comenzaron en marzo, que se vio dificultada por esta pandemia y está en punto muerto en aspectos claves. Reino Unido salió oficialmente de la Unión Europea el 31 de enero. Desde ese viernes, el país entró en lo que llaman un periodo de transición en el cual sigue cumpliendo la mayoría de las normas europeas mientras negocia con Bruselas un acuerdo de libre comercio. El periodo que expira el 31 de diciembre puede ser ampliado un máximo de dos años, pero Boris Johnson, premier británico, se niega a hacer esto porque tiene el temor de una ruptura brutal a fin de año y el impacto que esto podría generar en la economía. En noticias resaltantes de hoy también, el gobierno australiano reconoció que su país entró en recesión por primera vez en 29 años como causa esgrimió la pandemia por COVID-19. La oficina de estadísticas dice la economía se contrajo de enero a marzo 0,3%, lo que se traduce en un primer retroceso en nueve años. Resultado, primer trimestre 2020 captura el principio de los efectos esperados por COVID-19, dice el informe, por lo que si bien una recesión se define como al menos dos trimestres consecutivos de contracción, se prevé desde ya que Australia tenga una contracción más profunda en el siguiente trimestre a raíz de este COVID-19. El retroceso se vincula principalmente a la caída del gasto doméstico en 1,1%, especialmente en los servicios a raíz de las restricciones a los negocios, caso hotelería, turismo, así como a los desplazamientos aéreos. A esto le sumamos la asfixia económica causada por los incendios forestales registrados arrancando este año. El Banco para la Reserva Federal de Australia estima que el PIB bajará 6% este año. La tasa de desempleo puede llegar al 10%. ¿Está Australia en recesión hoy? Bueno, la respuesta a esto es sí, y eso se basa en el consejo que tengo del Departamento del Tesoro, donde se espera que esté el trimestre de junio. Ahora, el trimestre de junio, el impacto económico será severo, mucho más severo que lo que hemos visto hoy. Este es el Consejo del Tesoro para mí. Fíjense, nos vamos a Rusia con la información. Vladimir Putin ordenó medidas rápidas para reparar el daño económico que deja el coronavirus. El plan propuesto por el gabinete contiene medidas para estimular el crecimiento económico, aumentar ingresos y bajar el desempleo. Moscú también prevé invertir 73 mil millones de dólares hasta diciembre del próximo año. En otro punto, un país OPEP como Arabia Saudita y Rusia, que no pertenece a esa organización, han alcanzado un acuerdo provisional para prolongar un mes los actuales recortes en la producción de petróleo, al tiempo que aumentarán la presión sobre los países que no cumplen con las normas para profundizar en los recortes de producción. Esa es una información aportada hoy vía Reuters, fuentes consultadas. Es nuestra principal prioridad resolver los principales problemas de hoy y garantizar un desarrollo seguro a largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que la pandemia del coronavirus tuvo un impacto en todas las áreas, incluida la economía global, el comercio internacional e incluso el desarrollo tecnológico. Esta tarea se logrará mediante una combinación de medidas en diferentes campos. Intensificaremos la inversión, aplicaremos tecnologías digitales modernas, mejoraremos los niveles de educación, construiremos rápidamente viviendas de alta calidad. Al final del periodo de recuperación, deberíamos lograr un alto nivel y sostenible de crecimiento económico que superará el nivel anterior a la crisis. Los ingresos de las personas reales deberían crecer constantemente. A la vuelta de la pausa vamos a presentar un capítulo de análisis llamado Expediente Económico, donde vamos a revisar cómo los derechos laborales están a la baja en Francia. ¿Por qué se lo digo? ¿Qué sectores están contemplados? Ya les cuento. ¡Gracias! 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 Fíjense, tal como se tenía previsto el gobierno francés ya dio luz verde a un préstamo respaldado por el Estado de 5.000 millones de euros para el fabricante de autos Renault. Una compañía que en lo próximo tiene claro que va a despedir a 15.000 personas en todo el mundo. El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Lemier, aprobó el préstamo a Renault después de una reunión con ejecutivos, representantes laborales y funcionarios locales. El gobierno francés anunció el préstamo el mes pasado, pero dijo que estaba acondicionado a un compromiso de Renault para mantener empleos y operaciones centrales en Francia. Pese a ello, la compañía ya había anunciado el viernes pasado la reducción de 15.000 plazas de trabajo a nivel mundial. El ministro de Finanzas de Francia dijo que solicitó que las conversaciones comiencen inmediatamente con los sindicatos sobre la implementación de un proyecto industrial para el futuro que debería garantizar a largo plazo más allá de 2023 el empleo y las operaciones industriales en Mouvish. Pero en dicha planta laboran 2.100 personas y Renault ha anunciado que en suelo francés la reducción de empleo será de 4.600. Además, la continuidad de las operaciones en la planta de Mouvish no es del todo segura, puesto que el propio gobierno francés ha dicho que estima haber obtenido las garantías sobre el futuro de dichos empleos. Renault se ha comprometido a reducir los costos en 2.000 millones de euros mientras intenta recuperar su posición financiera después de que las ventas en su mercado central francés cayeron un 89% en abril pasado, producto del cierre de fábricas y el cierre de concesionarios en todo el mundo. Además, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también prometió un plan de 8.000 millones de euros para revivir la industria automotriz de Francia, convirtiéndola en el líder europeo de automóviles eléctricos, incluidos los subsidios para la compra de automóviles nuevos. Después del anuncio del préstamo, los empleados en huelga de Renault en Joachim Salieron a protestar, están bloqueando justamente el acceso a este sitio que es emblemático. Segundo día consecutivo, protestan contra el cierre de Renault y la transferencia prevista de la actividad de reciclaje a Flint. Exigimos que uno de los gerentes venga a vernos, alguien que pueda discutir el proyecto con nosotros y explicarnos todo. Mientras no tengamos ninguna respuesta, no iremos a ningún lado. Por el momento, estamos realizando una huelga recurrente. Continuaremos hasta que obtengamos una respuesta hasta que la gerencia cambie de opinión. Lo que estamos pidiendo hoy es que la actividad continúe y la fábrica permanezca abierta. Es un poco descabellado decir que Choicy será la única en cerrar. La administración en todas las otras fábricas se ha rendido. Ahora el gobierno es cómplice y no dicen nada sobre Choicy y Leroy. El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, se sumó a la huelga de los trabajadores de Renault denunciando el mal accionar de la compañía en la que trabajó por años. Es importante ir y apoyar a todos los empleados que están en huelga y que luchan por empleos, pero todos conocen mi apego a Renault porque he sido empleado de Renault durante 38 años. Conozco bien al grupo Renault, conocemos a muchos CEOs que nos han contado sobre las montañas y las maravillas para el futuro de la marca y podemos ver en qué situación han dejado al grupo y desafortunadamente con los sucesivos gobiernos, accionistas de la compañía, ya que el Estado posee el 15%, y todos siempre se han comportado como buenos accionistas que piensan primero en los dividendos antes del empleo y las condiciones laborales de los empleados. La erradicación de los empleos no solo se da en el sector automotriz, no solo aquí le pasan guadaña. El grupo minorista La Jal está considerando cerrar su almacén logístico mientras analiza un procedimiento de salvataje. La fecha límite para presentar proyectos y hacerse cargo de la marca fue fijada para el 9 de junio por el Tribunal Comercial Parisino, según un comunicado de prensa que ayer mostraba al accionista el grupo Vivarte. El CEO de Vivarte había indicado ya la semana pasada que había recibido siete ofertas parciales de compra por La Jal debilitado por dos meses de cierre de tiendas durante el confinamiento contra el coronavirus. Por años han ganado y resulta que cierran dos meses y pasa esto. Ellos le suman la crisis de los chalecos amarillos, las huelgas en diciembre y hablan de que estas ofertas permitirían reanudar 502 tiendas de un total de 830 y que por lo tanto casi 2.200 personas de 5.400 perderían sus empleos. Los intersindicatos de La Jal también enviaron una carta el lunes al ministro de Trabajo. Allí le pidieron al Estado que prestara su ayuda. Somos una gran familia. La mayoría de los empleados a largo plazo tienen una edad promedio de 49 años. Hay personas con 40 o incluso 43 años de carrera en logística, ya sea en la planta de Malting o en Isodun y para irse en condiciones como esa es inaceptable. Señor Macron, cuando dijo que no vamos a dejar a nadie al costado del camino, bueno, ahora estamos al costado del camino y vamos a darnos la vuelta. Aplastados, estamos esperando la respuesta del señor Macron. Los futuros del crudo Brent para agosto han elevado su valor este miércoles en 2%, por lo que el Brent alcanza los 40 dólares con 35 centimos por barril, primera vez desde marzo que este indicador cotiza arriba de esta barrera de los 40 dólares. El crudo WTI también muestra el mayor precio desde el 6 de marzo, subió 2,9%, se vende a 37,87 dólares el barril. Abdal Sadu de Philips Futures comentó a Reuters que la subida del grupo puede ser vinculada con la actividad de la OPEP Plus que logró recortar producción a inicios de abril. Hay otra consultora que es británica Capital Economics que estimó que la demanda de crudos subirá en tanto que las medidas de bloqueo relacionadas con el virus siguen siendo levantadas. A todos, gracias. Será hasta pronto. Gracias.